El servicio militar es obligatorio, aún contra la voluntad de los jóvenes y del pueblo. Hace aproximadamente tres años, Junior Paneke sufrió un accidente que le cambiaría radicalmente la vida. Sufriste un accidente cuando me encontraba cumpliendo con el ejército militar. Ahora no está por suceder. En una maniobra, me mandaron a levantar el tubo del bus y me tiró siete metros. ¿Y no sabían que tú estabas delante del bus? Sí. ¿Entonces qué sucedió? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo que se hizo? Estaba en un estado del bus. Estaba yo bien. Un compañero de la bolsa y me dio la planta de disparo. Sí, claro. ¿Qué atención recibiste dos partes de la fuerza armada cuando tú estabas cumpliendo? ¿Qué te consideras perdida de los brazos? ¿Has recibido otro antipotención? De 60 pesos. ¿Es lo que estás recibiendo? Sí. No me quedo en casa para comprender nada. Yo soy tía de Junior Panet, que me llamo Daniel Junior Panet, que soy en este momento la tutora prácticamente del domingo. Cuando le llegaron a la chequera, me informaron en los combatientes que me iban a pasar una comisión nueva al año, cuya comisión médica nunca va a pasar. ¿Quién me informó que es el combatiente? El... ¿El presidente de la asociación, Luis Felipe Cállano? Exacto. Nunca se han preocupado por venir a la casa a visitar. Ni carnet de combatientes le han dado. Ya hace dos años eso. ¿Y es de minobalda? Tampoco tiene papel de minobalda. Carnet de minobalda. Le llevamos la foto, le llevamos los sellos. No han dado respuesta alguna de las... Una vez más se ve la injusticia del gobierno de los Castro con respecto a lo mismo ha pasado, no solamente con este muchacho. Los mismos internacionalistas, los que han ido a Angola y hoy por hoy están aquí y no tienen nada ahí, que no tienen casa. Y en este caso este muchachito, un muchacho joven que perdió su brazo y lo que le están pagando una miseria. Es un abuso, un atropello, la pección que le está pagando al gobierno. O sea, el régimen es una miseria que prácticamente no alcanza para nada. Ni para invitar a una novia a tomarse un refresco. Lo que pasó a él ha sido muy delicado, muy doloroso y que el gobierno debería, yo pienso, darle una pensión mucho más elevada. Porque todo el mundo sabe que viviendo aquí en Cuba, 60 pesos no alcanza. Ni para vayan, ni para la bendición. Se compra un pomo de aceite y prácticamente es más nada. Hace un hecho joven, perdió un brazo, una maniobra esa militar. Al año del accidente fue que lo empezaron a hacer su chequera, que eso, la limona, como se fue a la niñez, que era una limona. Es como se dice, que la revolución se traga a sus hijos. Si es un acto oficial o una familia de un acto oficial de la FAL o de lo que están aquí, seguramente que no le va a faltar absolutamente nada. Lo va a tener todo. En Cuba el servicio militar es obligatorio. Este joven se encontraba de manera involuntaria pasando el servicio militar activo. Y perdió el brazo durante una maniobra. El gobierno apenas se ha ocupado de él. No estamos bajo amenaza de agresión ni de guerra. Recientemente se declaró América Latina como zona de paz. Y aún así todavía se mantiene el servicio militar activo. Y esto ha provocado que pasen cosas como estas que son muy lamentables. La atención que le ha dado el gobierno es mínima. Solo le otorga una pensión de 60 pesos cubanos. Es decir, equivale a 2 dólares. Menos de 2 dólares y medio. Con eso no da ni para comprar aseo personal. Con cuántas necesidades, con cuántas situaciones vive este joven. Situaciones de ropa, situaciones de alimento, situaciones de vivienda. Y este joven que ya le digo no pidió estar en el servicio militar. Y miren como se le ha desgraciado la vida. Producto a esa mente enfermiza, guerrerista. Que tienen los hermanos Castro. Que después de predicar tanto la paz. Todavía mantienen el servicio militar obligatorio. Aún contra la voluntad de los jóvenes y del pueblo. Porque ningún joven en Cuba estaría acuerdo en pasar el servicio militar obligatorio. Toda esta arbitrariedad es lo que provoca casos como este. Que luego entonces también le dan la espalda. Y lo dejan sin ningún tipo de amparo. Y lo dejan sin ningún tipo de amparo.